hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de PES 2017 y bien en esta ocasión estaré trayendo lo que serían partidos de divisiones en línea estoy en mi cuenta donde me salió a Gomeyang en el ball opening que subí el último ball opening que subí así que pues me apetecía subir un par de partidos de divisiones en línea del estaré trayendo los que serían los highlights las mejores jugadas y bueno mientras conseguimos un rival como podrán ver empezamos con un empate y una victoria miren la categoría que tengo en 908 me ha ido muy bien miren tengo los últimos cinco partidos ganados así que venimos de maravilla pero ustedes ya saben que siempre que empiezo a grabar colapso pierdo los partidos no sé qué pasa será que me pongo nerviosa que está mi equipo que estaré usando para los partidos del día de hoy pero mientras ustedes ven todo eso ahí está bomillán en el banquillo pero voy a usar a manzuki y luego lo meteré en el segundo tiempo como de recambio quería mandar saludos a algunos de ustedes que me han pedido en los comentarios en esta ocasión los saludos son para tomás bravo y para su hermano dylan también para el toro big man y para su hijo axel otro saludo para pepe lotudo y para gerson adriano también para amir garcía así que un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos muchísimas gracias por todo el apoyo y bueno como podrán ver aquí están los equipos que estaremos usando si se fijan el rival al lado de izquierdo tiene una defensa exagerada tiene cuatro centrales de una vez provee así pero no me convenció mucho porque es demasiado defensivo aparte tiene a búsqueda y como contención también o también de pique boateng sergio ramos y andando y en la portería un equipo exageradamente defensivo diría yo y bueno también tiene lo suyo ahí arriba así que posiblemente trate de jugarnos al contragolpe yo con lo mío ahí vamos a ver si podemos ganar los dos partidos que le el rival como el mío y bien este espero que podamos ganar por favor porque es que me ha ido muy mal últimamente en divisiones en línea en la otra cuenta con ronaldiño y esta pues es la del canal en que quiero probar agua de agua me llame perdón que siempre lo confundo y bueno aquí empezaba el partido ya cuidado porque el rival ya empieza con su primera oportunidad aquí con lo que sería el pipí tiguaín que la va a reventar ahí desde larga distancia por suerte ahí jandanovic no no peter 6 kimber de gaseado concéntrate jandanovic atento ahí y detiene ese disparo es una jugada para nosotros aquí el disparo con manzuki si le queda el rebote a lo que sería cristiano ronaldo por suerte para nosotros nos quedó el rebote ahí aprovechamos muy bien la jugada y lastimosamente para el rival pues cayó el gol de esa manera pero bueno no se puede desaprovechar las oportunidades a mí cuando me van a notar un gol no me andan perdonando así que pues hay que aprovecharlas tratando aquí nosotros como siempre un centrito porque pues de vez en cuando es bueno meter un centro pero lastimosamente muy cerca del poste de hecho fue mascherano el que cabeció ahí otra jugada más aquí para nosotros la verdad es que este partido fue muy difícil muy duro para mí el disparo aquí con alexis sánchez pero muy fácil para jandanovic me encanta alexis sánchez este partido fue un dolor de cabeza para mí no podía penetrar la defensa del rival bueno unas oportunidades aquí para el rival le pega con cristiano ronaldo la reviente en el poste si se fijan porque es que es increíble dios mío era muy difícil penetrar la defensa de este rival si se fijan abomellana y en que lo meten el equipo el disparo a 32 con philip cooper el portero muy bien atento ahí para tener el tiro cuidado aquí con cristiano ronaldo la revienta y por suerte para nosotros ese tiro pasa desviado últimos minutos ya para que termine el partido cuidado no puede ser bien la ganamos ahí con manolas y se termina el partido que este partido fue muy complicado para mí si se fijan un gol 1 a 0 porque es que la defensa de este rival era exageradamente buena y pues la verdad es que no pude hacer mucho intenté ahí están las estadísticas como podrán ver siempre las pongo y subimos a 914 de categoría estoy muy arriba es que me ha ido muy bien la verdad lo que pasa es que siempre que me pongo a grabar tengo como esta maldición de que siempre pierdo los partidos pero uno de ustedes me dijo que luego del último highlight que subí 828 nuestro siguiente rival es de categoría me dijo que me bendecía para que me fuese bien en los partidos de divisiones en línea y vaya que me ha caído bien espero ganar este también y bueno vamos a verlo también este partido estemos como siempre lo que serían los highline las mejores jugadas me salen malo lo que serían mis mediocampistas busquets y marquisio que fue el que me había salido en el bol opening anterior y bueno pues ahí está agua media en el banquillo también esta ocasión me traje a harry king que tiene así que pues hay que aprovechar esos jugadores me sale malo handanovic vamos a meter a peter 6 que lo hace muy bien es un arquerazo y bien en esta ocasión me traje arribando si se fijan cambia prácticamente todo el equipo sólo algunos repiten creo yo que es el cristiano ronaldo y alexis sánchez que es indispensable en equipo y este es el rival tiene un equipo súper veloz en las arriba si se fijan sierry henry y el viño mohammed sala así que mucho cuidado muy buena defensa también tenía a sergi bar juan pique manolas juan pran claudio bravo en la portería las diarra y niesta cazorla así que un equipo bastante competitivo y en el banquillo se deja lo bueno y bajimos los estilos de juego y tiene que estar donando también así que vamos a ver qué tal nos va en este siguiente partido espero ganarlo también porque estamos bastante bien en lo que son partidos de divisiones así que quiero seguir con esa racha de hecho creo que llevo 6 partidos seguidos ganados en mi mejor racha son 11 y bueno aquí ya a punto de empezar el partido como siempre ahí con rivaldo que es el que distribuye el balón en esta cuenta que es la del canal en la otra lo distribuye ronaldiño y bueno en una oportunidad aquí para nosotros la ganamos bastante bien ahí el pase filtrado de rivaldo la vamos a reventar con roya con harry kane y cae ahí lo que sería el primer gol a favor nuestro es que harry kane es un muy buen centro delantero y ahora que tiene pues hay que aprovecharlo al máximo celebro el gol porque así me da un tiempito pero como para comentar lo que va el partido porque a veces las jugadas pues no me dejan no me dan un respiro otra oportunidad aquí para nosotros le pegamos con modric con pie izquierdo pero es que modric sinceramente no me funciona como yo quisiera y ahí el disparo bastante desviado cuidado aquí con en quien ríen ríen la va a reventar con santi casola le pega y por suerte han peter 6 que impide que caiga el gol para el rival una jugada más aquí para nosotros en esta ocasión cristiano ronaldo se la filtramos a harry kane hacemos el quiebrecito me la gana le queda servida a rivaldo le pego ahí con todo pero lastimosamente no pasó a mayores ese disparo cuidado aquí que la riego en defensa como siempre yo les pega gareth bale y por fuera ese disparo nos salvamos ahí una jugada de rival fíjense esta jugada lamentable aquí desfavorable para el rival se la quita harry kane y sólo le toca reventarla un error fatal ahí por parte de pique yo como siempre recomiendo que la revienten ahí el balón porque si se fijan ahí se la quité y cayó el gol a favor de nosotros una jugada más aquí en esta ocasión alexis sánchez ahí hacemos el quiebrecito les pegamos con clase y cae lo que sería el tercer gol a favor de nosotros es que me encanta alexis sánchez he hecho muchos goles con él de esta manera era 3 a 0 ya el partido a favor de nosotros muy bien nos estaba yendo una jugada más aquí un centrito en el lo para este pepe reina creo que era en muy bien ahí yo como siempre pues de vez en cuando que me queda una para hacer un centro pues también las aprovecho otra jugada aquí con alexis sánchez nos metemos hasta la cocina hacemos el quiebrecito le vamos a pegar con clase ahí dios muy cerca ese disparo del palo derecho ahí por suerte para el rival nos queda con rival dolar reviento ahí en el desgraciado de pepe reina la para muy bien y minutos 73 ya a punto de terminar el partido otra jugada aquí la armamos conquistando lo dando la vamos a reventar dios como pasó ese disparo de cerca en como se como verán a mí me encanta pegarle de larga distancia soy fan sinceramente de echar goles de larga distancia vamos a despejar el balón aquí y se va a terminar el segundo partido del día de hoy que lo ganamos también 3 a 0 un marcador más cómodo que lo que fue el primer partido bastante bien me está yendo últimamente las estadísticas ahí como siempre el rival sólo me hizo dos disparos a portería nosotros cuatro de los cuales tres fueron goles así que bastante bien subimos a 918 es lo más alto que ha llegado hasta el momento en el pez en cuanto a categoría bastante bien 10 puntos ya acumulamos en la en la división 6 a punto de conseguir el ascenso a la división 5 2 partidos en nos resta ganar y nos faltan todavía seis partidos así que tenemos muchas posibilidades de conseguir el ascenso a lo que sería la división 5 y bueno quería traerles un partido con esta cuenta para que vean que yo si juego con las dos cuentas al mismo tiempo que hago world opening con las dos cuentas pues también juego con las dos cuentas y tengo un equipazo en las dos cuentas por eso porque posee el esfuerzo reuniendo gp pues está ahí se puede ver reflejado en los jugadores que tengo en el equipo que tengo y bueno en esto ha sido el vídeo del día de hoy más que todo quería compartir lo que sería el debut de abome ya que lastimosamente pues no le fue muy bien que digamos porque me salió mejor otros jugadores pero lo metí y no me rindió más o menos como yo hubiese esperado pero bueno esto ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like